Shakira se le va a la yugular a su exsuegra y le cobra venganza colocando de nuevo la bruja en su balcón y celebrando su nueva canción a todo volumen. Si ya pensaste que Shakira había acabado con Piqué y Clara Chía en su nueva canción con Karol G y que todo iba a quedar ahí, pues te equivocas. Después de haber acribillado a Piqué y decirle sus cuantas verdades a Clara Chía, Shakira todavía tiene sed de venganza y se va en contra de todos lo que la hicieron sufrir, ahora se va por la madre de Piqué, su exsuegra. Y es que Shakira luego de haber retirado la bruja en su balcón, que estaba mirando con dirección a la casa de la mamá de Piqué, ahora decide restablecerla en su puesto, pero la venganza no se queda ahí, pues Shakira ha vuelto a celebrar un fiestón por todo lo alto, esto para celebrar su último éxito con Karol G. Letra que evidentemente ha dado mucho que hablar y que ha generado reacciones no sólo en los espectadores, sino en sus protagonistas, pues se dice que Piqué y Clara Chía no pueden ni salir de sus casas y se han quedado resguardados por todo el caos mediático que los persigues. Si Clara Chía se había mostrado molesta por la letra de la bizarra sesión, donde Shakira apuntaba que tiene cara de persona buena, pero no lo es. Imagínate su reacción al enterarse en la letra de TQG, que Piqué todavía le insiste a Shakira y sigue mirando sus historias y dándole like a sus fotos como apunta la canción, algo que no es un secreto, pues sí ya hubo muchos rumores en la prensa que afirmaban esto, como por ejemplo el paparazzi Jordi Martín, quien reveló que Piqué estuvo insistiendo a Shakira volviendo como perro regañado, con el rabo entre las piernas, pidiendo cacao, aún estando de novio con Clara Chía, pero Shakira le negó cualquier oportunidad con ella, pues lo que hizo Piqué no tiene perdón, y Shakira es una mujer de riendas tomar, y no permite que se le traicione dos veces, porque cuando un hombre es así, jamás cambiará. ¿Y tú qué opinas? Piensa que Piqué y Clara Chía se merecen esta lección que le está dando Shakira, déjanoslo saber en los comentarios.